Tuve dos abortos. Después de esos dos abortos, yo nunca imaginé el daño que me fuera a hacer. Yo no me sentía digna de mis tres niños primeros que ya tenía. Me sentía bien cuando me decía, mamá, empecé a tomar mucho. Mi esposo empezó a tomar y a no llegar a la casa. Los problemas cada vez eran más graves, más graves, al punto en que nos separamos. Y yo ya no le encontraba sentido a la vida. Yo estaba muy alejada de Dios. Yo realmente ni siquiera iba a misa. Un día que estaba muy mal y que no me tocó trabajar, fui a buscar una iglesia y encontré una misa que estaba en ese momento. El sacerdote era americano, casi no hablaba español. Yo empecé a hablar y a hablar y a decirle y a llorar y a llorar. Y yo le decía lo que había hecho. Él simplemente me escuchaba y me decía que Dios me amaba, que Dios me amaba. Él me dijo, tú tienes que ir a este lugar, te va a ayudar. Iba con temor, iba con vergüenza. Pero cuando yo llegué a ese lugar, cuando yo llegué a ese retiro, nos abrazaron con esa misericordia, con esa compasión. Yo no conocía la verdadera misericordia de Dios. Yo sentía que iba como Lázaro saliendo de esa tumba. Yo realmente salí de ahí renovada. Perdoné a mi esposo porque él fue el que no quería hijos. Él fue el que tomó la decisión. Y desde ese momento nos unimos para vivir una vida completamente diferente. Empezamos a hacer proyectos para casarnos por la iglesia. Y con una familia muy grande porque después de ahí ya vinieron cuatro niños más. Cuando no conocemos a Dios, cometemos muchísimos errores. El proyecto Raquel es importante. Me sanó a mí y me sacó de la oscuridad. Creo que nos devuelve nuestra dignidad para que más mujeres encuentren esa sanación, encuentren realmente esa misericordia de Dios.